Su mejor temporada fue en el año 1799, cuando aparece también en primera división y marca 32 goles. Este es uno de sus mejores goles en el 2007, cuando enfrentó al Bolognesi de Tacna. Siempre se ha caracterizado por su delantero también técnico. Mira el control, el dribbling, y no solamente define de izquierda. También esta jugada logra definir de derecha. Este es un golazo también con Total Chalaco, jugando en el Callao. Total Chalaco hacía de local en ese estadio el control, el doble control. Primero el de pecho, después el orientado de derecha para perfilarse con pierna izquierda y la posterior definición fueron extraordinarias. Sí, es notable, ¿no? La definición, y como tú dices, Manuel, un control para bajar al balón y el otro para poder eludir a un rival. Total, acá definiendo también. Siempre ha sido un jugador potente en el sentido de tener fuerza, de aguantar la pelota, de espalda, descargar a los lados. No solamente es un gran definidor, también es uno de los que participa para la recuperación del balón. Zúñiga se caracteriza por ser el primer defensor de su equipo. Y le gusta, me parece, este es un golazo también, arreglársela solo. Este es un partido contra Vallejo en el año 2009. Vemos goles en la UNSA. Este fue un partidazo de cachete contra el Bois, ¿no? En el Miguel Grau me parece que... 2009. Esa tarde hace cuatro goles, creo, Zúñiga. Y lo estamos viendo varias veces... Partido que termina 4 a 4. Que no es casualidad el control de pecho. No. Que es una característica de cachete Zúñiga. En el Mariano Melgar. El estadio a mí me gustaba, ¿no? Un estadio más chico que el de la UNSA, pero tenía cierta mística. Era especial para Melgar. Bueno, Melgar, el año que sale campeón, juega de local en ese escenario, ¿no? ¡Oh! Este es uno de sus mejores goles. El mejor gol del año pasado. El mejor gol de la temporada 2014. Se lo marca a Inti Gas. El centro de Alba. Es un golazo, ¿no? Es un golazo. Era el arco de Villa Santi. ¿Qué tal gol de Chalaca? Él es un especialista, también ha tenido varias posibilidades de buscar ese recurso técnico. Este es contra Cristal, que también le ha hecho buenos goles en el Alberto Gallardo. Gran partido. Al Sporting Cristal. Este fue un gran partido. De cachete, ¿no? Y marcó por duplicado. Acá lo hace... Tiene un recorte contra Peña, ahí lo hace pasar del arco. De largo pasa, pasa... De largo el arquero y convierte Zúñiga. La marcó dos veces ese día. En una victoria de Melgar. Dos a uno ante Sporting Cristal. El año 99, que hace la mayor cantidad de goles en su trayectoria deportiva, que son 32, es convocado a la selección de Juan Carlos Olitas para la Copa América. Claro, va a la Copa América. Recordamos un gol que le hace a Bolivia. Y lo echan. En esa Copa América a Israel Zúñiga. Lo expulsan después del gol. Que tiene una característica, Daniel, que cuando jugaba en menores en Cristal, Alberto Gallardo, y también en el Bolognesi de Tacna en la Copa Perú, lo hacía jugar de lateral izquierdo, de extremo izquierdo o de medio izquierdo. Y luego ya termina siendo delantero central, cuando juega en primera en el 99 por Melgar de la equipa. Ahora, va el 2005 a Sporting Cristal. Con Chemo va el 2005 a Cristal y también juega en distintas posiciones. De lo que menos juega es en el ataque como delantero central. Este es su primer año, el 99. Contra el alza atlético. Este es contra el Suyana de Cardama, de esa época. Este es contra Sport Huancayo ya este año. Muy pocos lo recuerdan, pero él viene con Mosto a una final de Copa Perú en el año 1995-96. Con Juaba Nieto, que era un muy buen jugador. Un buen central o medio campista. En el equipo justo que tenía Teddy Cardama. Con Teddy Cardama empieza a jugar Copa Perú. Y Rael Zunin en aquel Bolognesi que se formó en los años 90. Y jugaba también más de extremo porque Miguel Mosto era el delantero centro de aquel Bolognesi. Pero lo recordamos más con esta camiseta, con la de la Uri Negra de Melgar, donde se considera un ídolo. Un elemento trascendente en la historia de Melgar. Como ustedes lo han dicho bien, 100 goles con la camiseta de Melgar, 143 en primera división. Claro, porque también jugó en Universitario, en Cristal, en Atlético Universidad. Los otros equipos en los que ha jugado el cachete Zúñiga. 15 goles en este año con la camiseta de Melgar. Y él contaba hoy en Central que le había dicho Juan Máximo Reynoso, ¿no? Que no iba a jugar todos los partidos completos. Que había partidos que iba a ingresar, que en otros podía comenzar. Que lo iba a regular un poco en cuanto a los minutos en esta temporada 2015. Pero él ha maximizado ese tiempo para trasladarlo en estos 15 goles. Y me parece que va de largo a tener también una cantidad que va a superar probablemente la segunda mejor marca que tiene Melgar. Que es en el 2007 con 18 goles. La que va a ser muy complicada, casi imposible, es la de 32 del primer año. Este cuadro resume los goles de Israel Zúñiga en Melgar. El año 99, 32 goles. Su primer gol es a Universitario. Un partido en la Unza que gana Melgar por 3 a 2. Después, el año 2007, vuelve a Melgar para marcar 18 goles. El año 2009 marca 14 goles. El año 2013, 7. Y estos dos últimos años, 14. En el presente, como decía Vicente, con posibilidades de superar la marca desde 2007. Lleva 15 goles. Yo creo que la tendencia va a ser esa. Que él va a llegar a tener su segunda mejor marca de Melgar en esta temporada 2015. Y lo vamos a tener, inclusive, seguramente peleando en la liguía final. El tema es si logra Melgar con cachete Zúñiga ser campeón nacional en esta temporada 2015. Claro. El año 99, Zúñiga hace 32 goles e iguala a Pablo Mucho Trigo. Quien en la década de los 70 había marcado esos 32 goles con la camiseta de Cidenciano. Lo que le vale a Mucho Trigo para ir a Alianza. Donde no tiene el mismo rendimiento que había tenido en Cidenciano. Zúñiga en el 99, hace 32. Lo iguala como el máximo anotador en un torneo del fútbol peruano. Pero rápido, no más, al año siguiente, el 2000, Eduardo Esidio rompe. Rompe el récord en ese equipo tricampeón de universitario que dirigía Chale, que tenía Esidio. Y que logra el tricampeonato el año 2000. Tú cuentas la historia de que Mucho Trigo, por ser el goleador del año, y por haber marcado una interesante historia, concienciando con esa cantidad de goles, se va a la Alianza, él se va al fútbol inglés. El cachete con esos 32 goles, se va al commentary inglés. Lo que le permite esa gran temporada que hizo emigrar y jugar en el exterior.